Música Siempre viene conmigo a todas partes. Somos inseparables. Vamos agarrados. Yo y mi mochila. Me la regalaron por mi cumple. Es lunes, desde que pasó lo de mi hermano, todos los días son un poco lunes. Parece que nunca llegará el descanso. Todos los días empieza todo. Por eso nos ayudamos. En mi familia nos gustan las alturas. Siempre estamos subiendo. La vida tira de nosotros. Como la ley de la gravedad. Pero nos saltamos la ley. Seguimos para arriba. Cada uno tiene su mochila. Si la perdiera, jo, me daría un buen susto. Sería como perder parte de mí. Llevo adentro un montón de cosas. Las que sirven, pero sobre todo las que importan. Soy María. Tengo nueve años. En todo este tiempo he conocido gente increíble. Es verdad. No he vivido mucho. ¿O sí? . Estoy seguro.